liturgia de las horas vísperas memoria de san bernabé apóstol dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno columnas de la iglesia piedras vivas apóstoles de dios grito del verbo benditos vuestros pies porque han llegado para anunciar la paz al mundo entero de pie en la encrucijada de la vida del hombre peregrino y de los pueblos lleváis agua de dios a los cansados hambre de dios lleváis a los hambrientos de puerta en puerta va vuestro mensaje que es verdad y es amor y es evangelio no temáis pecadores que sus manos son caricias de paz y de consuelo gracias señor que el pan de tu palabra nos llega por tu amor pan verdadero gracias señor que el pan de vida nueva nos llega por tu amor partido y tierno amén salmo 48 primera parte antífona no pueden servir a dios y al dinero oigan esto todas las naciones escuchen los habitantes del orbe plebellos y nobles ricos y pobres mi boca hablará sabiamente y serán muy sensatas mis reflexiones prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara porque habré de temer los días asiagos cuando me cerquen y me acechen los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas si nadie puede salvarse ni dar a dios un rescate es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa miren los sabios mueren lo mismo que perecen los ignorantes y necios y legan sus riquezas a extraños el sepulcro es su morada perpetua y su casa de edad en edad aunque hayan dado nombre a países el hombre no perdura en la opulencia sino que perece como los animales gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no pueden servir a dios y al dinero salmo 48 segunda parte antífona acumulen tesoros en el cielo dice el señor este es el camino de los confiados el destino de los hombres satisfechos son un rebaño para el abismo la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba se desvanece su figura y el abismo es su casa pero a mí dios me salva me saca de las garras del abismo y me lleva consigo no te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa cuando muera no se llevará nada su fasto no bajará con él aunque en vida se felicitaba ponderan lo bien que lo pasas irá a reunirse con sus antepasados que no verán nunca la luz el hombre rico es inconsciente es como un animal que perece gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén acumulen tesoros en el cielo dice el señor antico de apocalipsis antífona digno es el cordero degollado de recibir el honor y la gloria eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén digno es el cordero degollado de recibir el honor y la gloria lectura breve colosenses capítulo 1 damos gracias a dios padre de nuestro señor jesucristo en todo momento rezando por ustedes al oír hablar de su fe en jesucristo y del amor que tienen a todos los santos por la esperanza que les está reservada en los cielos sobre la cual oyeron hablar por la palabra verdadera de la buena noticia que se les hizo presente y está dando fruto y prosperando en todo el mundo igual que entre ustedes responsorio breve contad a los pueblos la gloria del señor la gloria del señor sus maravillas a todas las naciones la gloria del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo la gloria del señor cántico evangélico antífona toda la asamblea guardó silencio y escucharon a pablo y a bernabé que contaban todas las señales y prodigios que por su medio había obrado dios entre los gentiles proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén toda la asamblea guardó silencio y escucharon a pablo y a bernabé que contaban todas las señales y prodigios que por su medio había obrado dios entre los gentiles preces invoquemos a dios fuente de toda luz que por medio del evangelio de su hijo nos ha llamado a la fe verdadera y oremos por su pueblo santo diciendo acuérdate señor de tu iglesia padre santo que sacaste de entre los muertos a jesús gran pastor de las ovejas haz que nosotros seamos testigos de cristo hasta los confines del mundo acuérdate señor de tu iglesia padre santo tú que enviaste a tu hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres haz que el evangelio sea proclamado a toda la creación acuérdate señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo a sembrar la semilla de la palabra haz que sembrando también tu palabra con nuestro esfuerzo recojamos sus frutos con alegría acuérdate señor de tu iglesia tú que enviaste a tu hijo para que reconciliar a el mundo contigo haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres acuérdate señor de tu iglesia tú que quisiste que tu hijo resucitara el primero de entre los muertos concede a todos los que son de cristo resucitar con él el día de su venida acuérdate señor de tu iglesia oremos ahora al padre como jesús enseñó a los apóstoles padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que después de haber infundido en abundancia la fe y el espíritu santo en san bernabé lo destinaste para que anunciara a los pueblos paganos el mensaje de salvación haz que el evangelio de cristo que él predicó valerosamente sea proclamado con fidelidad por nuestras palabras y nuestras obras por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén